Hoy vamos a cocinar un arroz con habichuelas. Ahora os voy a mostrar todos los ingredientes. Un puerro, una cebolla mediana, pimiento rojo, pimiento verde, cuatro dientes de ajo, cuatro peorazos de pollo, media cucharadita de pimentón, una pastilla de sabor, el arroz, las habichuelas, esto es cúrcuma, el aceite y sal. Las habichuelas son de estas que venden en botellas, enlatadas, en botes, pero si prefieren de las naturales hay que dejarlas como mínimo 12 horas en rebojo antes de cocinarlas. En una sartén con aceite de galleta vamos a poner los trozos de pollo, que ya vienen salpimentados. Hay que dejar que se hagan bien bien hechos, por todas las partes. Una vez que el pollo ya está hecho lo vamos a sacar y a reservar. En este mismo aceite vamos a añadir el puerro, el pimiento rojo, el pimiento verde y los ajos, y la cebolla. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Ahora, suden, no mucha, vamos a remover, y vamos a dejar que se haga. El fuego lo vamos a dejar a fuego medio, ¿vale? Porque no queremos que se nos quemen. ahora que la verdura está medio rehogada vamos a añadirle el arroz porque a mí me gusta rehogar un poquito el arroz le vamos a dar unas vueltas y luego un poquito no vemos, es muy poquito le vamos a añadir las habichuelas vamos a darle otra vuelta le vamos a añadir la media cucharadita de pimentón vamos a rehogar también un poquito al momento que se mezcle bien el pimentón con todo y vamos a añadirle el agua hasta cubrir le movemos para acomodar todo le vamos a echar la pastilla de sabor y vamos a remover que se mezcle y también le vamos a echar una poquita de cúrcuma, que la cúrcuma es para darle color se le echa ahora porque si se le echa cuando el agua esté hirviendo pues entonces puede hacer brumos y por eso se le echa ahora que está el agua fría y dejamos unos 20-25 minutos que se haga antes de echarle los trozos de pollo a ver en estos momentos quiero pedirle perdón porque dije que había que esperar 20-25 minutos que vieran y me equivoqué solo son 5 minutos antes de añadirle el pollo lo cual se lo vamos a añadir ahora mismo espero que me disculpen por el fallo que cometí antes te digo que son unos 5 minutos antes de añadirle el pollo y una vez que el pollo está dentro ahora lo vamos a dejar hervir 10 minutos antes de emplatar para comer ahora en este punto vamos a probar por si hay que rectificar de sal está en su punto no hay que rectificar nada bueno el arroz ya está terminado solo nos queda emplatar que lo vamos a hacer ahora mismo mmm vamos a echar un poquito de caldo bueno aquí está espero que les guste y que se decidan hacerlo y como siempre hasta el próximo vídeo y no se olviden suscribirse